La destrucción al medio ambiente es algo muy grave. Nos encontramos frente a una posibilidad real de acabar con la vida sobre el planeta. La generación de contaminación por las industrias en el mundo nos coloca ante este grave riesgo. Las y los guardianes de la Tierra nos advierten a cada instante que cuidar nuestros territorios supone cambios de fondo en nuestro estilo de vida, en los modelos de producción y de consumo. La principal agresión que están sufriendo hoy por hoy los territorios proviene de los grandes proyectos de inversión que extraen los bienes comunes. Por eso es tan importante el trabajo de las y los defensores. Ellas y ellos están poniendo el dedo en la llaga. Porque ponemos el dedo en la llaga. Oaxaca denuncia.